Hola, soy Inis Vera y esto es Prisma, un programa de emprendedores para emprendedores. Hola, ¿qué tal? Me encuentro aquí con Arlec Pérez, emprendedora, animadora, presentadora. ¿Qué malo que haces, Arlec? Cuéntame. Demasiadas cosas, pero eso lo vamos a ver en esta entrevista, así que vean hasta el final el video. Arlec, cuéntame de tus inicios. ¿Cómo comenzaste en el mundo del emprendimiento? Bueno, mis inicios, como quien dice, fueron cuando tenía 17 años. Ya se sabe mi historia, pero, o sea, inicios televisivos, de ahí inicios en el arte, desde que tengo 12 años que estudio artes escénicas, teatro, o sea, yo sé pintar también, sé dibujar, me encanta todo lo que es el arte, música también estudié. Y bueno, ya cuando ya cumplí 17 años, me llaman para entrar a un medio, era un medio digital en YouTube. Amigos de Manicomio TV, tengo el gran honor de estar aquí al lado de uno de los intérpretes de una de las canciones más sonadas y obviamente de un compositor aquí. Manicomio Records es una marca de Mr. Kenny, que le mando un beso si me está viendo. Y, bueno, con D-Nice me dio la oportunidad de entrar a Manicomio, pero como reportera. Y ya, me llamaron para ser reportera y de repente fui presentadora y fue un boom así. Esos fueron mis primeros pasos, o sea, te cuento que yo tenía una vergüenza, no sabía hablar, me trababa, sigo trabando, me daba miedo hablar, o sea, yo decía cómo hablar ante una de cámaras, o sea, yo sé que me gustaba porque uno no hace ya. ¿A qué edad que estuviste en Manicomio Records? A los 17 años y de ahí yo hice las primeras cumbres periodísticas en La Salesiana. Después de eso, ¿cómo te sentiste al ser presentadora? ¿Te fuiste a otro canal o seguiste en el mismo canal? Bueno, te cuento que duré como nueve meses en ese proyecto, que hasta ahora sigue, ¿no? Luego ya no estuve en nada como un mes y me llamaron del canal de Durán, que hubo un nuevo programa, se llamaba Los Capos del Género, que por aquí van a aparecer imágenes. Entonces estuve en Los Capos del Género como reportera, como presentadora, era un canal de televisión, ¿no? Jamás en mi vida pensé compartir, por ejemplo, escenario con Karol G, con Tego Calderón, con un Daddy Yankee, o sea, imagínate, he estado en tarimas con ellos y no sé cómo explicarlo, pero es increíble. Pero tu experiencia, lo más allegada. Bueno, obviamente yo admiro demasiado a Karol G, entonces cuando la vi por cuatro ocasiones fue genial y cuando... nunca la había entrevistado porque obviamente la seguridad no lo permitía o al menos que seas un canal de televisión. Entonces cuando yo voy al hotel, me meto así, toda de... ella así chiquita y me dijeron, no, no, no se puede entrevistar. Y yo no, no, y yo la veo a ella, entonces yo sé que ella no te iba a negar, si te ve, no te iba a negar una entrevista. Entonces yo me meto y ella me vio con pena. Y yo, hola, ¿y cómo estás? Y yo de una el micrófono, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que se llama? Ya, vacancísimo. Y fue el boom porque la entrevisté con el ex que estaba antes de Anuel, con Bull Nene, con un productor. Entonces fue el boom porque nadie la había entrevistado con el novio. Entonces todo el mundo, wow, ¿cómo le hiciste? Fue... es algo muy lindo en mi experiencia de reportajes. Arlec, antes del éxito de Exponiendo Infieles, estuviste en una radio, me comentaron. Después de ingresar a los capos del género, el programa continuó, pero se migró a radio. Pero tuve la oportunidad que entré a Kevacan como reportera porque solo es de reportajes. Cualquier tipo de evento, Kevacan esté invitado. Y estamos aquí con las chicas de Candela y Zom para Kevacan. Actualmente también sigo en Kevacan, soy una chica Kevacan. Y lo migré a radio, o sea, se me prendió el foco y averigué. Y me dijeron, sí, puedes entrar aquí con tu programa. Entonces lo hice súper variado. También hago entrevistas de emprendedores. Cuando vienen los músicos, van a la radio. Y súper chévere, ha tenido una bonita acogida. ¿Y a qué le debes todo ese éxito? Obviamente a Dios porque estamos gracias a Él aquí. Y obviamente yo creo que nos ha sabido guiar por el camino correcto. Y yo soy tranquila, o sea, que me ves cara de diablo. Yo soy tranquila, aunque no parezca. Y además de todo esto, ¿has ganado premios en los múltiples programas que has estado? Sí, el año pasado en los premios de Ferandulero Luis me gané un premio a Mejor Reportera. Porque te cuento que reporteras hay muchas, pero no hay reporteras urbanas. Entonces yo empecé en la línea del Reporters Urbano. Y he tenido como que más entrevistas urbanas a lo largo de todos estos años. Y me gané un premio, o sea, me sentí súper feliz. Eso fue el año pasado. Espero este año también estar nominada. Pero lo que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo llegaste a ser presentadora de Exponiendo Infieles Ecuador? Uy, bueno, eso me lo pregunta todo el mundo. Y es un historio cortito, no es tan larga. Yo estaba en la universidad y para esto recibo una llamada que es del productor de los Trix. Y me dicen, Arleta, tengo que hacer una propuesta. Y yo, bueno, está bien, vamos. Y cuando voy, me dijeron así de una, tú, este, necesitamos un perfil como el tuyo. Súper chévere, carismática, bla, bla. Este, queremos que seas la presentadora de Exponiendo Infieles. Y yo como que, what, va a haber eso en Ecuador. Sí, y todo. Y yo, bacán. O sea, dije, sí, de una me dijeron las cláusulas y todo. Yo, chévere. O sea, acopla mi horario, presupuesto y todo. Y yo dije, chévere, entramos. Y ya fue así súper rápido. Y tuve una buena acogida hasta el día de hoy. ¿Tu peor experiencia de Exponiendo Infieles? La peor experiencia fue, ahora poco, la semana pasada, estábamos entrevistando a una pareja. Se estaban discutiendo como que sí, yo no pensé que tenías eso. Y viene una señora, era una venezolana, de unos 40 años. Y se le acerca a la chica y le dice, pero no le pegues a tu marido. Pégale a ella, que ella es la culpable. Así, me dijo. Y todo el mundo, obviamente, me defendió. La agarró porque yo pensé que me iba a pegar, te lo juro. Y me quedé así en shock. Y la cogieron y le dijeron como que no, si ella no tiene la culpa. Pero porque en sí, o sea, yo no tengo la culpa que hacen en fin. Sabemos que además de presentadores, tienes un emprendimiento llamado Lely Store. Cuéntame, ¿cómo comenzó? Hace dos años, como te digo, no había, bueno, tanto la fuerza de ahora de Instagram, de redes sociales. Pero yo dije, bueno, vamos a ver qué tal. Yo abrí la página, hice también un blog. Entonces, como que estaba escribiendo. Y en ese tiempo yo estaba aprendiendo ya el maquillaje también. Entonces, dije, ¿qué tal si combino como que mis clases de maquillaje con venta de maquillaje? Para que obviamente las mujeres resalten la belleza. Y ya, y fue así. Me contacté con personas que vendían maquillaje y de una comencé a trabajar. Y así empezó todo. De la noche a la mañana, todo el mundo allá me escribía. Y yo, qué chévere. ¿Y vas a tener entonces un showroom? Sí, ya próximamente. Creo que en menos de dos meses ya está listo. Así que están invitados para que me visites allá. Mira, además de eso te cuento que yo armo mis propios ramitas de maquillaje. Yo también los personalizo porque hay chicas, por ejemplo, que me dicen, soy principiante. ¿Qué puedo usar? Entonces, yo le digo, mira, para cuidar tu piel necesitas una mascarilla. Por aquí tenemos el colágeno de labios, tenemos de ojeras, mascarilla de rostro. Entonces, yo le digo, tienes que hidratar el rostro. Tienes que tener unas brochas adecuadas. Entonces, yo las voy guiando. O sea, me encanta. Tengo bastante paciencia para eso. Y sabes que me escriben muchos hombres. Entonces, un chico me dice, ¿sabes qué? ¿Qué le puedo dar a mi novio? Y yo, tengo el regalo perfecto para ti. Y ya, y le metimos de todo en la caja. Y aquí viene con un globito y ya. ¿Y todo esto va a estar a la venta también en los cursos de maquillaje? Claro, también, bueno, aquí vamos a las redes sociales. Pero también los cursos se van a dar en la alborada quinta etapa. Así, cualquier cosa aquí frente a la vienesa. Vamos a estar dando cursos personalizados también. Así que los espero a todas las que quieran aprender a maquillar. Fue muy duro al principio, en mis inicios. Estaba muy chiquita. Saben que a mí no me han regalado nada. Yo empecé desde abajo, literal. De comentarle. Estoy sudando. Estás sudando porque se viene un reto. Mike. Cuéntame después.